Gracias, señor presidente. Sandra Greta, de Grupo Larsa Comunicaciones. Mi pregunta es sobre el tema que está hablando. ¿Ha pensado en las personas que se encuentran, los indigentes, adolescentes que están en la calle, ya con las adicciones? ¿Qué va a hacer con ellos? Y por otro lado, si piensa establecer o lo tiene planeado algún examen antidoping en las escuelas, tal vez puede ser cada seis meses. Esas son mis preguntas. Gracias. Es parte del programa que se está llevando a cabo. Acabo también de nombrar al coordinador de todo el programa nacional. Hoy podemos dar a conocer el nombre. No, el encargado del programa de adicciones. O sea, Hugo es el subsecretario de Salud. Sí, sí. Les damos a conocer hoy. Y el plan, lo que ya llevamos también sobre esto. Muchas gracias.